¡Hola, Senpai! ¡Qué bueno que finalmente llegas! Te estaba esperando y pues la verdad es que llegué media hora antes porque no podía contener la emoción. Así que iniciamos con esta cita que llevo esperando tanto tiempo. Y bien, ¿por qué tardaste tanto? ¡Te estuve esperando por media hora! ¿Tú estuviste insistiendo en que saliéramos y ahora resulta que llegas tarde? ¿En serio? ¿En serio? Pero sabes, no es que estés saliendo contigo porque quieran esta cita. Simplemente porque estuviste insistiéndome tanto que simplemente me harté. Y ahora que estoy aquí simplemente llegas tarde. ¡Qué inaudito que lo sientes! Bueno, terminemos con esta pesadilla lo cuanto antes. Así que nuestra primera parada es el cine. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¿En qué película vamos a ver? Posiblemente una romántica, ¿verdad? Estoy emocionada. Esto realmente es muy lindo de tu parte. Ay, no tenías que molestarte comprándome palomitas. Así que el cine... Sí, un clásico. No se te ocurra que veamos una película de terror porque la verdad yo no me asusto. Y no te voy a tomar de la mano ni a abrazar ni creas. De hecho, si alguien habla, juro que me levanto y le estoy una piña en la cara. Pero bueno, ¿qué estás esperando? ¿Vamos a traficar las cosas en el cine o no? Date prisa antes de que nos reírse en la mochila. ¡Wow! ¡Qué película tan hermosa! Realmente me encanta esta película. Está tan conmovedora. Es tan triste, pero a la vez hermosa. ¡Qué romántico! ¡Ay, ya no me la aguanto! Oh, sabía que no debía comer eso. ¡Qué buena película, la verdad, hermano! Nah, está súper aburridísima, no manches. Después de la función, me dio bastante hambre. Muchas gracias por traerme a este bello y lujoso restaurante. La comida está muy deliciosa. Realmente, muchísimas gracias. No tenías que tomar de tantas molestias. Muchas gracias. Esta está siendo la mejor cita que he tenido hasta ahora en mi vida. Cuando dije que tenía hambre, no pensé que me ibas a traer a una taquería. Cuando dijiste que me ibas a traer a invitarme a comer, no imaginé que sería en una taquería de la central de Abastos. Bueno, igual invítame los tacos. Bueno, en buenos, pero una taquería para una cita. ¡Taquería! La comida estuvo muy deliciosa. Muchas gracias por invitarme. Disculpa que haya comido un poco lento. Es que no quería... No quería dañar mi maquillaje. Muchas gracias por invitarme. ¡Ah, qué buenos tacos! ¡Don, traigo otra orden! ¡Don, traigo otra orden, por favor! Realmente muchísimas gracias por el día de hoy. Fue bastante divertido y grandioso. Realmente muchísimas gracias. Fue algo extremadamente hermoso. Y pues bueno, sería bueno que volviéramos a repetir esta cita en alguna otra ocasión. Realmente muchísimas gracias. Muchas gracias, Empan. Espero verte pronto. Buenas noches. ¡Pero qué pesadilla! Bueno, en fin, como sea. Espero no volverte a verte nunca. Espero de que también estés pensando seriamente en volver a hablarme. Por favor, ya deja de molestarme. Porque como ya viste, realmente no estoy interesada. Así que ahora sí, ¿podrías dejar de estar insistiéndome en que salgamos, por favor? ¡Gracias! Así que ahora sí, sayonara, chayito. Regrésate a ver anime. ¡Adiós! Y bueno, amigos, salió otro lado de la pantalla. Gracias por ver un video más aquí del canal. Disculpen que sea algo sencillo, algo simple. Tener a la idea. De hecho, lo hicimos también en stream algo parecido. Y pues espero que les haya gustado. Disculpen mi inactividad reciente. Saben, tuve que algunos problemas. Pero finalmente parece que ya pasamos por esa situación. Así que chicos, no olviden dejar su like, suscribirse. Y sobre todo, en el momento en el que se está estrenando este video, está comenzando el directo por la página de Facebook. El enlace está en la descripción. Así que chicos, si gustan, dejaré aquí abajo el enlace de la página donde estaríamos haciendo directo. Y pues pueden llegar. ¡Y recuerden, chicos! ¡Ahhh! Si van a invitar a ir a una cita, asegúrense de que sea la persona correcta. Y pues igual, no se esmeren tanto en gastar tanto. En serio, eso no importa. Lo que importa son los recuerdos que hagan. Y que se conozcan más. Así que, espero que les haya gustado el video. Ahora sí, yo me despido. Y los espero ver en un próximo video en directo. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós!